Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil Subtitulado por 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 Jnkoil ¡Pero en reversa! ¡Y ahora soy grande! ¡Descuida! ¡Volverás a ser normal! ¡No! ¡Es sensacional ser el... ¡Gigante de Gecko! ¡Voy a detener a quien amenace el desfile! ¡Soy enorme! ¡Oh, oh! ¡Hay problemas en el desfile! ¡Es Luna! ¡Al gato móvil! ¡Un paso para Gecko! ¡Un salto gigante para el enorme Gekosaurio! Este desfile será mío, Polillas. Robaremos los garros y yo seré la reina del desfile. ¡Ovacionen mi belleza lunar! ¡Roar! ¡Por todas mis plumas! ¿Qué está pasando? ¡Los llevaré al desfile súper rápido! ¿Qué? ¡Roar! Buena entrada, bienhechores. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es Gecko gigante! ¡Y vino a evitar que te lleves los carros! ¡En especial el de lagarto es mi favorito! ¡Nunca! Cuando los tenga todos, llevaré mi desfile lunar y despertaré a todos. ¡Ataque, Polillas! ¡Ya no hay ayuda decente hoy en día! ¡Tabla lunar! ¡Polillas! ¡Traigan los otros carros y síganme! ¡Por favor, cárguenlos! ¡No se están esforzando nada! ¡No deben despertar y verla! ¡Pero descuiden! ¡Tengo un plan! ¡Esperen! ¡Yo también! ¡Y el mío es grande! ¡Gecko, ¿qué estás haciendo? ¡Agrandando el contenedor! Si lo hago un poco más grande, será perfecto para detener a Luna y sus polillas. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Pronto, Gecko, encógenla. ¡Descuida! Lo arreglaré luego. Solo tengo que agrandar el contenedor aún más. ¡Cuidado! ¡El héroe en pijama cometió un grave error! ¡Alto! ¿Para qué quiero una tabla lunar si tengo una super bolilla? ¡Ah! ¡Ese agrandador es mío! ¡Solo mío! ¡Así podré llevar todos los carros! ¡Necesito más bolillas gigantes! ¡Ja, ja! Y solo una cosa más. ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Ah! 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 ¡Ahora solamente eres un lagarto pequeñito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Conseguir el agrandador y hacerme grande otra vez! No, Gecko. Primero hay que limpiar el desorden que hiciste con las polillas. ¡Ok! Ululet, haz que las polillas te persigan mientras le quitamos el agrandador a Luna. Que vuele enfrente a Gecko para que las encoja. ¡Bien, polillas! ¡Bien! ¡Polillas, oigan! ¡Aquí no pueden atraparme! ¡Eh, no! ¡Vengan aquí! ¡Súper velocitas! Tomaré eso. ¡Gracias! Recuerda, Gecko, cuando Ululet pase con las polillas, encógelas. Entendido, Catboy. Bien, iré a vigilar a Luna. Oye, ya sé una forma de mejorar el plan de Catboy. ¡No otra vez! ¡Gecko, galopantes! ¡Gecko! ¿Te encuentras bien, Gekko? Sí Creo que gané insectos en pijamas ¡Este desfile es mío! ¡Todo mío! Hay que encogerlas, es la única opción Pero perdí el agrandador otra vez ¡Ahí está! ¿Ahora qué vamos a hacer? Todavía es mi culpa Lamento no haber limpiado el desorden que hice ¡Esperen! ¡Es hora de ser héroe! ¡Ka! 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 ¡Cuidado, Gekko! ¡No hagas nada que la altere! ¡Ah! ¡Eso es exactamente lo que haré! ¡Ven, palomita, palomita, palomita! ¡Sí! ¡Ka! ¡Ka! ¡Catboy! ¡Alcancemos a Luna! ¡Bien hecho, Gekko! ¡Oh, oh! ¡Debe limpiar esto también! ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¿Crees que es un juego? Bien, palomita ¿Ah? ¡Catboy y Unulet me necesitan! ¡Y tú me diste una idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Catboy! ¡Súpera el atabudo! ¡No, no, no! Sí, encogimos a las polillas ¡Oh, no podré llevarme todos! ¡Pero me llevaré tu favorito, pequeño renacuajo! ¡Gabla lunar! Por fin te vencimos, Luna ¿Crees que eso va a detenerme? Tal vez también encogí tu cerebro ¡Ah! ¡Aléjate de mí, pavo gigante! ¿Eh? ¡Súperenforzate, Gekko! ¡Ah! Bien hecho, Gekko Pero, ¿cómo haremos que vuelva esa enorme ave? Ok, adiós al agrandador Es hora de llevarlo al cuartel Y limpiar mi otro desorden ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Guau! ¡Se ve sensacional, Grig! ¡Tardé siglos! Pero ahora todo está en su lugar e iré al desfile ¡Oh, oh! ¡Abajo! Ah, al menos Laino la encontró a mi cámara ¡Lo obtengo! ¡El plan perfecto! ¡Para ir de mitad lobos a lobos aterradores! ¿Sí? ¿Como cuando trataste de atar la luna con una cuerda de saltar? ¿O cuando trataste de saltar hasta la luna con un saltador? ¿Pero rebotaste en un arbusto? ¡Esto sí va a funcionar! Es tan simple que... Es in... Inge... Demasiado brillante ¡Nave espacial a la luna! Oye, cerebro peludo Tienes que saber que no va a funcionar nunca Adiós, cachorros ¡Seré todo un lobo! ¡Yip, yip! ¡Espérame! ¡Primero yo! ¡Oh! ¡Más rápido! ¡Oh! ¡Estoy mareado! ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Te dije que no funcionaría! ¿Jauler? ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Jauler es todo un lobo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oye, vuelve! ¡Cómo lo hiciste! ¡No lo vimos! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡El jugador Estrella Connor! ¡Listo para el gol del siglo! ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Ah! 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 ¡Ruffles! ¡Oye! ¡Vuelve aquí con eso! Perro en el campo. Ya es medio tiempo. Descansen. ¡Sí! Ruffles solo quería jugar con Or. ¿Te acuerdas de él? Vive en nuestra calle. Ven, amigo. ¡Buen chico! ¡Habla! Yo también te quiero. ¿No es hermoso? Pero es adorable. Mire esos ojos. El mejor amigo de un niño. ¿Y qué cuando te lame la cara? ¿O arruina el partido? Es listo. ¡Ve por él, Ruffles! Los gatos también saben jugar. ¡Ven aquí! ¡Ruffles! ¡Los lobis nos tienden a Ruffles! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Catboy! ¡Sí! ¡Héroes en pijamas! ¿Qué es lo que quieren con Ruffles? Tal vez está haciendo algo realmente malo. ¿Pero cómo Ruffles puede ser malo? Aunque roben los balones de fútbol y además lama nuestra cara. Ruffles no dañaría ni a una mosca. ¡Hay que rescatarlo! ¡Al gato móvil! No va a dejar huellas de lodo en mis asientos, ¿verdad? Muy bien, Howler. Ahora dinos cómo lo hiciste. Oh, gran lobo alfa. Para ser todo un lobo. ¿Cuál es el secreto? Primer paso, girar en círculos. ¿Funcionó? No lo sé. Estoy muy mareado para ver bien. Siguiente paso, tenemos que olfatear. ¡Mío! ¡Es mío! ¡Yo entero! ¡Mío! Sabia zapato viejo. Tal vez sea el paso final. ¿Rudar sobre basura apestuosa? Más vale que funcione, Howler. Muy bien, veamos si ya somos unos lobos. Nada cambió. ¡Mira! Ahora tengo cabello rubio. Ya fue suficiente, lobeznos. ¡Entréguenlo! Este lobo es de los nuestros. Catboy, rescata a Ruffles mientras los distraemos. ¡Enseguida! ¡Súper velocidad! ¡Oigan, lobeznos! ¿Quieren ver nuestros poderes? Nada se compara a nuestro poder, lobezno. Ruffles, ven aquí. Solo ven aquí, ¿sí? ¡Oye! ¡Déjalo! ¡Hay que alejarlo de aquí! ¡No sean de suso, mi púrtite! ¿Qué? ¡Ay, por mis bigotes! ¿Qué le pasa a los perros? ¡Jip, jip! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Súper descenso! ¡Qué desperdicio! ¡Muéstranos cómo ser todo un lobo en otro lugar, Jauler! ¡Vamos! ¿Jauler? Por alguna razón los lobeznos creen que Ruffles es Jauler. Tal vez si encontramos a Jauler, podríamos cambiarlo por Ruffles. Usaré mi oído felino para buscarlo. ¡Oído felino! ¡Ya lo escuché! ¡Es por ahí! Creo que escuché una risa aguda. Y también un poco malvada. ¡Es Luna! ¿Qué estás tramando, Luna? Solo juego con mi nueva mascota. ¡Ya basta! Despeinas mi cabello. Me aburro con mis polillas. Este perro es mucho más emocionante. Por última vez, no soy un perro. Ahora hasta apenas siento por Jauler. Muy poca. Hay que sacarlo de ahí. ¡Consíganse una mascota! ¡Agua! Todo por la misión de rescate de Ruffles. Es hora de pasear a mi mascota en el parque. ¡Vamos, perrito! ¡No soy perro! Muy bien, Jauler. Dinos cómo ser todos unos lobos. ¡Jauler! Perseguir una vara y ser completamente lobo. Es tan sencillo que es brillante. ¡Hola, Jauler! ¿Jauler? ¿Jauler? Si tú estás ahí, ¿quién es él? ¡Oh, de lujo! ¡Más perritos! ¡Oye! Aquí hay otra mascota para mí. Y es mucho más linda que todos ustedes. ¡No, si yo estoy aquí! ¡A las de boca, venina! ¡Lo voy a atrapar! ¡Ah, perros! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Un ave, un lagarto. Prácticamente tengo mi zoológico. ¿Qué tal si consigo un gatito también? ¡Ah! No me hace falta. Tengo suficientes mascotas con quien jugar. Tengo que salvar a mis amigos. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Qué? ¿La quieres atrapar? ¡Perros! A no ser que tal vez este juego sea el plan perfecto. No puedo creer que diga esto, Ruffles. Pero es hora de ser héroes. ¡Ve por ella, Ruffles! ¡Ahora! ¡Súper velocidad! ¡Oye, Luna! ¡Por aquí! ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¿Quién es un buen chico? ¡Claro que tú lo eres! ¡Lo eres! ¡Tal vez los perros no son tan malos! ¡Ah! ¡Bien! Pero también nosotros necesitamos ayuda aquí. ¡Lo siento! ¡Me da lo mismo! ¡Aún tengo a mis tres perritos! ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Lo vesnos! ¡Es hora de aullar! ¡Tip! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi tan alto como la Luna! ¿Entonces ahora ella también será todo un lobo? ¡Eso no! ¡Es nada justo! ¡Ah! ¡Héroes en pijamas, salden de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¿Dónde está mi campeón? Un perro es el mejor amigo de un niño. O de una niña. O de un gato. ¿No es así, amigo? ¡El mejor amigo de un gato! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.